quién sabe me quieran pagar es que ya cambiaron las reglas aquí quien sabe pienso que no me van a querer pagar les dije que no me iban a querer pagar porque si no es una cosa es otra siempre los casinos son cómo estás cómo estás aquí estamos déjales doy mi licencia de méxico y a ver si así me quieren pagar no es que está bien duro aquí no quieren pagarle a uno mira pérenme un poquito te acaré me ayuda me lo detienes poquito así no me van a querer a pagar porque porque no traigo seguro pero a mí siempre me pagan así ya ves mi amiga mira dices por le voy a dar esa y le voy a dar otra de mexico que tengo que así es como me pagaron aquí no nos quieren pagar pero aquí traía yo el el papel de con este papel me pagaron pero va a ser complicado no me acuerdo de lo dejé oh no 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 sir hey se está en el sí que sí ya va bien ya va bien pero quién sabe se pueda ¿de verdad en mi estilo? mira, es mi licencia de méxico mi, 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 mi winner, jester day ayer es un ganador, 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 ganador ok y es bueno es mi nombre, mi nombre ok no hay nada, yo tengo 10 ¿Has procesado tuyos? si, mi cada día es un ganador mi cada día es un ganador ganador, ganador, ganador ok, muchas gracias no nos quieren pagar mira, te voy a decir algo te voy a decir algo, les voy a platicar aquí algo no nos quieren pagar siempre pasa eso que porque según no tengo seguro según, es lo que ellos están diciendo ¿verdad? este, en un casino aunque no tengas seguro te pagan y te quitan el 30% eso ya lo saben todo mundo y lo sabemos todos los que jugamos casino pero aquí se pusieron tan duros apenas hace 2 días 3 o 3 días que dijeron que ya no te no te iban a pagar si no traías el seguro pero resulta que yo traigo una licencia de México de hace 14, 15, 16 años que me vine y esa licencia me la traje de México está vencida claro que está vencida pero alguien que trabaja aquí es mi amigo y me la hizo valer y resulta que con traendo licencia de México te pagan está bien raro todo el pedo la neta está raro 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 total que que es un desmay que no te quieren pagar y así pues no conviene pues ya no ya no voy a jugar ¿si me entiendes? pues ¿por qué no ponen un letrero o un science ahí afuera que diga si no traes seguro no te van a pagar ¿por qué no ponen las reglas? nomás tienen aquí la gente imagínate cuánto mexicano hay aquí que no trae PIN imagínense